Hola amigos en este vídeo les presentaré las profecías que pasarán en los próximos años ya no sólo me estoy centrando en el año actual sino en los que están por venir porque en todo esto hay un grave error y es que las profecías si se cumplen pero en distintos años y creo que cuando se habla de profecías hay que basarse en eso. Año actual 2020 el mundo es azotado por una fuerte pandemia llamada coronavirus. Este COVID-19 paraliza los eventos mundiales y lo más importante la economía mundial y posiblemente sea una conspiración de la élite. Año 2021 en consecuencia de la caída económica el gobierno mundial decide sacar el microchip para que la gente pueda comprar y vender. Año 2022 hay fuertes terremotos por todos lados y de nuevo la élite está involucrada con armas ambientales. Año 2023 el Papa Francisco muere y el Vaticano queda sin Papa durante una larga temporada. Posiblemente los Illuminati lo envenenaron para cumplir las profecías bíblicas del último Papa. Año 2024 finalmente aparece el nuevo Papa y tiene linaje judío será un hombre que le agradará a todas las personas y empezará a donar comida y millones de dólares a personas en África y en el Medio Oriente. La humanidad lo ve como un verdadero santo. Año 2025 en la ONU se propone un plan para eliminar la pobreza mundial de todo el mundo en esta reunión está involucrado el Papa. Año 2026 el mundo florece de una manera increíble y el 80% de la pobreza ha desaparecido. Los países tercermundistas viven muy bien y incluso los países extremadamente pobres viven decentemente habiendo ciudades con edificios en lugares como África. Año 2027 comienza la tercera guerra mundial con una bomba que explota en la capital de Estados Unidos Washington D.C. Una bomba que pusieron China-Rusia entonces comienza la gran guerra en la tierra con ciudades bombardeadas todos los días. Hasta que un día lanzan una bomba nuclear tan poderosa que afecta a toda la humanidad. Esta bomba por poco destruye el mundo y hay miles de muertos. Se desató el apocalipsis. El Papa propone reconstruir el mundo con tecnología de punta año 2028. Como si pareciera un milagro el Papa logró reconstruir el mundo en menos de tres meses. Todo vuelve a la normalidad. Año 2029 el Papa propone un nuevo orden mundial y la humanidad lo acepta. Año 2030. El Papa que parecía ser un ser santo esclaviza a toda la humanidad imponiendo una sola religión. A la humanidad se le quita su nombre de nacimiento y les ponen un número como nombre y un código de barras en la frente. Todos los días las personas deben ir a orar a esta extraña religión donde se alimentan de sus espíritus en estas misas. Año 2031 la gente se cansa de estar esclasizada y rechazan las órdenes del Papa de la autoridad y del nuevo orden mundial. El Papa es rechazado y la humanidad se reúne en el Vaticano para decirle estafador al Papa. El Papa no soporta que las personas hayan despertado y darse cuenta de sus mentiras así que el Papa involuntariamente cambia de forma y se transforma en un demonio espeluznante. En ese momento el Vaticano se derrumba el sale volando con sus alas mientras las personas corren lejos del Vaticano. Empiezan a caer rayos por toda la tierra. La tierra se abre así permanece la tierra durante los siguientes 10 meses. Año 2032 empiezan a caer poderosos rayos sobre las casas de los grandes magnates que dominan al mundo. Es por eso que los ricachones políticos empresarios banqueros y los líderes mundiales empiezan a refugiarse en sus búnkers y mandar a buscar la Biblia secreta. Una Biblia secreta sin censura donde se escribió toda la verdad es una Biblia a la que nadie tiene acceso. Y en esa Biblia los investigadores de la CIA descubren que allí dice que Dios regresará a la tierra en el año 2100. La elite se preocupa y ahora si se dan cuenta que tienen muy poco tiempo entonces empiezan a llorar. Si te gustó el video por favor compártelo con tus amigos y redes sociales y dale like y recuerda que ya están a la venta las playeras de paralogía por tan solo 80 pesos mexicanos. Si eres de otro país me puedes pagar según tu moneda el link está en la descripción del video. Nuestras playeras se están vendiendo por Mercado Libre les dejaré el link en la descripción del video.